Aquí estamos en Las Vegas en el baño, en el baño y ya no estaba ahí. ¿Dónde estabas Nayeli? Cuando nos bañamos no estabas vos. Miña Elena, ¿cuántas veces baña usted en el día? Dos, tres. Vaya, imagínese que uno se baña una vez a la semana si acaso hay agua y si no, pues no se baña tampoco. No se baña todos los días. Mi rival ahí le dijo a la gente. ¿Y no quiere comer? Entonces no se entiende para usted. Es que llega en enero y sigue con las canciones de diciembre. A mí me gusta la canción. Ah, le gusta la canción. A mí no importa cuál sea la Navidad, llevo la canción, me gusta la canción. ¿Y no le aburre en Navidad tantas canciones navideñas? A mí no me aburre en Navidad. No me aburre en Navidad. No me aburre en Navidad. Yo me siento feliz. Es que hay unas canciones que mencionan la Navidad. Fíjate que llega a fastidiar un poco la Navidad porque... No, a fastidiar así va, pero... Ah, no, a mí no me fastidia en Navidad. Pero pasando el 24 y el 31 como que uno resetea el disco y empieza de cero otra vez. Año nuevo, vida nueva. ¿A usted no, Normita? Yo, mire. ¿Usted cuando pasa Navidad ahorita, por ejemplo, ya pasó Navidad y todo? Se aburre ya de como que mucha canción, muchas lucitas y todo lo mismo. Le digo yo a estas bichas que yo siento como que pasando el 31, uno empieza de cero, como que resetea el disco en la cabeza de uno y hacerse la idea de que hay que esperar otros 12 meses para que llegue Navidad otra vez. Yo, yo, para mí no, para mí no. ¿Qué va a creer que esta bicha cantando llega Navidad y en enero usted todavía cantando? Es que mire, ve, uno... Ay, Dios mío. Está traumada. Está traumada, es que está la pobre. No sé así. Llega diciembre, enero, febrero. Ajá, y aquel con su mate de marica. Jajajaja. Mire, esta sí la puede, mire. No, es que fíjese que hay canciones que dicen Navidad también y la letra es bien bonita. A mí me gustan las canciones que dicen. En serio. Y a veces pasa de Navidad y como en Navidad uno hace cualquier cosa. O sea, amor, recalcamos. Ah, sí. Entonces... ¿Qué era un pedo, qué? O sea, que anda como un pedo. Ni pulso tiene ahí. Pican duro, camarada. Pican duro, pues. Corra, camarada, que pican calzón, digo, bajan calzón. Cómo llaman eso. Chichalindi. Chichabuela. Chichalindi, no sé. No, chichalindi. Es pollo selectador. A eso le llaman a ese panachichalindi. A eso le llaman a ese panachichalindi. Que llaman a ese panachichalindi. Pican duro, camarada. Sí. Y a esa le llaman neguita, mire, camarada. ¿A cuál, camarada? A esa, mira. Ah, esa es esa, bonita. Esa, mire. A esa, mira. Ah, esa, mira. La cuca. ¿Qué pasa en la cuca, nomas? Qué pasa la cuca? Cuca, cuca. ¡Pure Laura! ¡Pure! ¡Ay Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Corre! 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 ¡Le pegó! ¡Le pegó! Y la Laura en las piernas iba a quedar trabada ¿A dónde está? ¡Dame el diamante! ¡El dedo! ¡Si me la hizo! ¡Si me la hizo! ¡No! ¡Solo! ¡Ey! ¡Solo por la cuquita! ¡Por eso no la había tirado antes! ¡Lo agarraba viejo original de Jenny! ¡Estaba bien cerquita más que estaba cholo! ¡Estaba por la cuca! ¡Estaba por la cuca de la Jenny! ¡Lo botaba! ¡Miren cómo eran los tonales! Yo esperaba que la miel que se fuera a la Javipa y me iba a comer la miel Comíamos la miel ¡Rica es la mielita esa! ¡Lástima que muy poquitos tienen espondalitos! ¡Si! ¡Para rica! ¿Y ese en todo tiempo tiene miel? ¡Ese en todo tiempo! ¡Ahí está otro! ¡Ah! ¡Ese está chulo! ¡Miren! ¡Ahí está chulo! ¡Miren! ¡Corre! ¡Vengo a quitarla aquí! ¡Vengo a quitarla aquí! ¡Cabarón! ¡Pero mirá! ¡Solamente así! ¡Pega esas grandes! ¡Ahí no le digan nada a las bichas esas! ¡Ahí adelante tendrían que ir los hombres y las mujeres de atrás! ¡Cabarón! 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 ¡Pica pica! ¡Pica pica! ¡Pica pica! ¡Hola! ¡Ahí le tiene miedo esta gente! ¿Usted va a probar pica pica? ¡Ya lo va a probar! ¡Ay ay ay! ¡Niña alena! ¿Se ha puesto pica pica en su piel? ¿Se picó pues? ¡Sí! ¿También se puso? ¡Sí! ¡Pela! ¿Dónde queda arriba? ¿Cómo que va a morir uno por un pica pica va usted? ¡Ay! ¿Ese es el Lava Nacional de Salvador? ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí aquel día ha llegado dos tiernitos Yo nomás al chucho escucho No, pero ahí acaba de estar cantando No lo escuché ¿No lo escuchó? No ¿Dónde está esa parte que acaba de estar cantando ahí? Sí camarón de que aquel día haya llegado dos tiernitos Ajá Porque aquí en la tierra se exponen En las cuevas así que dicen, en los paredones ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Aquí? Ah, esa cuerita Ahí está mi mamí Lupe, ahí hay Ahí puede estar Ajá Ellos buscan los arenales, pero en el paredones Vaya Y ahí estaban todos los tiernitos Y cuando me vieron, me metieron en la cueva No me los voy a dar ¿Las hacen onda? ¿Las hacen onda en la cueva? A ver, no sé Yo lo vi de que estaban hacia afuera Sí, sí, cuando las hacen algo onda ¿Se les va todo el brazo y nada? ¿Se les va todo el brazo? Sí, a ver ¡Que se les vaya la presión! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Adelante? Allá donde traen Ah Pero es que la idea sería, allá adelante mucha Cuando van todas las bichas midosas Ah, ¿qué es Julito? Todo lo que alborotaron allá es que sí pico Jajaja ¿Y qué? Cabales o lo que yo digo, arambullas que hacen, grandes corridas que dan y nadie le pega ningún capanal No van a decir que una vez se le peguen para usted ¿La labra no tiene miedo a las avispitas esas, Palora? No, sí, pero... O sea, yo no tengo miedo, pero sí lloro cuando me pican Lloran todavía cuando le pican una avispa Claro que cuando me pican las megritas ¡Pues la! Hinchada anda ¡Pie! ¡Puro tomate! ¿Más, pues? Para pegar la boca A mí cuando me pican, eh Que sea chiquita, usted me sale una grande Se me... ¡Ay, no! ¿Dónde están? No, que yo sepa, no sé Ah, no, es espinilla No, en serio, pudo tomate, me puso el pie Ah, ¿el pie fue? Ajá Yo pico la cara No No, de verdad, yo pensé que porque a mí la cara se me hincha ¿En la parte de aquí, cuánto? En cualquier parte que me pique una abeja La cara se me hincha toda A mí la espalda No me crees, pues ¡Ah, vaya! ¡Fa flor! ¡Ah, sí, va! Y esa sola en verano sale cuando... Cuando... Bonita está Es bueno para los riñones Es medicinal también ¿Qué hacen los riñones? No, no se limpia No se limpia Sí, para limpiar las vías urinarias ¿Todo esto? ¿El palo de qué? Ese, Pablo Bien vendedor de plantas naturales de cebolla, don Pe ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Y si lo toma, no? Solo para tomarlo No, el agua que echa Las raíces se saca Pero... ¿Son las flores buenas o las hojas? No, las raíces Las raíces Ah, ok ¿Cómo se llama, no sabes? Se llama este... ¿Esa flora amarilla está hablando? Sí Se llama este... Se llama este... Se llama este... Se llama este... Pero yo lo grabo mucho Ya me llamó la atención ¿Esta es una planta para no son palos? No, es que... Es como palos Se parece al tararato No es tararato De aquí le lleva un montón de miel a las abejas también Por lo visto Mire, allá andan las hormiguitas Y la hormiga de la rosa Sí, es la hormiga ¿Y esto qué es? Es la semilla Es la semilla O sea, que echa a la flor Y después a la parte de la semilla Sí, mira, bonito Sí ¿Estas hormigas pican duro? Sí Ahí este cachivo va Mire, la florcita O sea, que aquí va abriendo una por una va Y las hormigas viven adentro ¿Pulura esa verba? Sí, pero es que... Yo no me acuerdo cómo se lleva este de lado No, mira las grandes hojas Bonita está esta flor Sí Sí Ese es el... No, pero el olor pecho está buena, ¿eh? Ese es el que... Ese es el que... Ese es el que... Ese... Ese... ¿Cómo es? Barajo Barajo El... El afloro, todo el palo, la planta Mi chum, mira Qué chulada, ve Sí Una selfie, una selfie, una selfie Bien, gracias, va Y mira... Camarón Ah, una foto Ah, una foto Mira, Camarón Trabajando en las haciendas Armando, vos que has trabajado con Chuy en la hacienda, va con esta Foto, 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 foto Aquí, en esta hacienda de aquí, hay una parte de abajo que solo de eso Solo lazo, mire Camarón Ahí está la... Esta es la semilla Esta es la semilla Se parece a aquella que vimos, no me acuerdo donde, que dijeron también una semilla que estaba así ¿Qué o no? Barajo, dicen que llaman Barajo Barajo ¿Esto no puede sembrar en la casa usted? Y le nace O sea que... ¿No es solo en el río? No, en la casa, no en la casa, está en los palos Ah... Eh... La pregunta de la chica es que de dónde salen las raíces Yo le digo que es de las cortes de arriba, de la flor Para tomarse el agua O sea, como quien dice, y bueno, y si es plena y sembrar la raíz, ¿cómo la saco? El chambroso Ah, ni modo Es el único que allá abajo Entonces aquí está bueno para venirse a echar una buena sopiada de estas flores Y para... por si tiene problemas en... en las vías urinarias Ajá Pero cuando es infección, cuando tiene infección o cuando tiene que problemas? Si, es lo mismo, casi O sea... Es que mire, todos los problemas de las vías urinarias empiezan con una infección Con una infección Son parásitos La insuficiencia con una infección ¿Con eso empiezan? Si Es infección ¿De descuidárselo entonces? Si, es que lo primero que tiene que cuidarse es de las infecciones Ajá, cabal Ya... ya... ya lo demás es secundario, sí Cuando... cuando los problemas empiezan de... de diferente manera Por andar muy caliente en los asientos, manejando Todo eso es secundario, pero lo primerito por lo que empieza una infección Es por... por eso de... 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 la insuficiencia es por infecciones Pues el lanto, hay que tener un gran cuidado a uno con eso ¿A quién? A su papita ¿A su papita le daban? ¿Tenía problemas los riñones? Sí ¿Su abuelo era? Ah, ok Entonces, ya después de que dicen que los riñones que... porque se le hacen chiquito a uno No es por la infección sino que ya es por otro tipo de... ¿Y estas cosas que son así naturales? Esta abuela tiene ganas quizás, va Es que esta vieja Es que esta vieja ¿Y estas cosas que son así naturales? ¿Y estas cosas que son así naturales? ¿Cuáles? ¿Eso son pastas, no? Pastas son Pastas son ¿Sabes que pasta que le crezca así como el negro de Whatsapp? ¿Sabes que se hace así como el negro de Whatsapp? Por ahí está un negro de Whatsapp ¿Así son chiquitos? ¿Ya no va a crecer? Crecen así cuando están colgados Ah, bueno, pero están colgados Yo vi un pastas blindado allí dentro del colorado El palo de... 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 De ese, de Cortés Uy, si Cortés es ese Jajaja Jajaja A ver el... El palo de Roble es bueno Hola Hola ¿Y cómo está? Julito ¿Usted lo anda así destrozado a Julito? Jajaja Julito Por eso y no allá pues Usted anda destrozado a Julito pues ¿Qué le ha hecho a esta vieja Julito? Se arrancó una raíz y... ¿Qué le ha hecho a esta vieja Julito? Se saca la raíz La raíz se saca de 10 pedazos De abajo, mamá El tronco ¿Te fuiste a ver allá abajo? Como te has dicho Arrancalo ¿Y entonces por qué estás celoso? Es una de las 10 pedazos Es una de las 10 pedazos Ah, las 10 pedazos Ah, ok Ahí tienen ahí ya, mira Ese goce que está ahí, mira Ah, y es rama de verdad Es rama Ah O sea que se extiende este palo Esta planta Una de las 10 pedazos Solo el doctor dice Ajá, cabal Es que hay posibilidad Que sea uno o dos palos Si, si, si Y miren como se ha hecho ahora montonazo Y es chulada muchachas Está bonita la flor Mira, Elena ¿A usted qué le gusta el girasol? ¿No le gusta esta flor? Mira el mismo color, bonito Mira, para que vea que sí me gusta bastante Ah, el amarillo Sí, en el pelo notamos también No es necesario que ande las uñas así, va usted El palo de rosas No, de rosas Y la semilla Ah, para flores No, pero miren, niña Elena Qué bonita está esta flor Esta, este, miren qué bonita Hola Esta es la raíz Ah, esta es la raíz Ah, Chiqui Chiqui, le presento la raíz No, el problema es que yo no entendí Ella no sabía dónde ande Ah, cómo se cortaba Ah, cómo se cortaba Yo creo que aquí Este gonz se esquive Al tambe Ah, sí, y es rama que ha caído del solo Aquí es la limpia así Y se ponen agua Con la raíz ya se puede Ah, se machuca Se machuca Y es agua de tiempo Se toma como agua de tiempo No, más una taza al día Pero agua de tiempo O se coce, se cocina Agua de tiempo Ah, ok Que hierba Que hierba Y luego después El agua ya cuando consume Me imagino que se cuela y se toma Y se toma Ah, pero en ayunas En ayunas Ah, ok, ok Ahora que lo muerde una hormiga Sí, ya andaba un montón de hormigas aquí O el pican duro Sí, pican duro La mitad De aquí, ve De aquí para allá Le queda como un té Ah, no, un mosquito, eh Le queda como un té Ah, esta bonita Elena No tiene hormigas Miren, combina con sus uñas Pintadas de amarillo Miren Es que ya va a quedar también Lo que hierba es esto Miren, como que es sope ¿Y por qué le gusta el girasol a usted? No sé Es que... Es que... Los girasoles son bonitos ¿Y huele la hoja? Sí, huele Como que es sope ¿Así huele sope? No huele tan mal El mismo olor suyo, de hecho Ah, por eso digo que no huele tan mal No, pero es sope Así huele la hoja Qué buena para los riñones Así huele la hoja Así huele la hoja Cada día aprenden cosas nuevas para chiquis Yo no sabía Ni yo, fíjese Y el palo de roble también También palo reñón Ahí está un palo Yo a verlo como lo tienen de mucho Ah, sí Aquel día pasábamos y le faltaba un montón de... Hace unos años de vida Él conoce todas estas Ajá, cabal Está bien joven Un palo de roble Igual que el camarón No, pero fíjese que Es lo malo de los que viven en la ciudad Mucha... No, que fíjese que Uno no sabe nada de estas cosas Sinceramente Pero así como usted Hasta que está bien viejo No sabe tampoco Es que no es por la edad hijo Es lo que estoy diciendo yo Es por la zona en que vivís Y si quiere engordar un tumbo Dele agua de ceiba También engorda Vaya Wendy No hay que callarla Si usted quiere engordar hija Tome agua de ceiba Dice Chuy No, fíjese que no depende de la... No depende de la edad De saber todas estas cosas naturales Sino que depende de... Bueno, primero el interés Y el tipo de vida que llevaba también Porque... Por ejemplo Si le preguntamos a Kevin Es de acá de este lado Pero no sabe mucho de plantas Porque él ha estado en otro tipo de trabajo Y no se ha creado así en el campo En cambio de Chuy Andaba en el campo todo el tiempo Peña andaba en el campo todo el tiempo ¿Pollo usted andaba en el campo? Trabajando Más o menos Por eso que sabe más o menos Y de aquí de las bichas ¿Quién sabe algo de aquí De esto de las plantas naturales? ¿Ah? ¿Sabe de esto? ¿Qué es la medicina? ¿Si sabía? ¿Y pican? ¿Aquí van ve? ¡Ajú! ¡Ajú! Si tiene y pican duros enanos Sí Se deja de exámenes después Y si sigue como mismo lo sigue No hay problema que le vaya a dar otro efecto El problema es el copinol Lo máximo aquí en Sevilla El copinol El copinol Sí Y el copinol Lo estuve tomando tres meses yo Es como el palo de... ¿Este? No El palo de nance El nance es bueno El nance es bueno Es escapizante El palo de nance Si lo consume por mucho tiempo Le da problemas en el estómago Le reduce el hígado Los riñones Todo Es como cuando le dice Si le esperas Vete va Andá la bate con agua en nance Le dije a las chavas No Toma agua en nance Eso es bueno para... Tengo un cicacito A Armando es que le decían Pero andá el nance Es que le decían Pero ya seguimos Porque y la Lidia y la Gladia A ver Cabal Allá andá Está en la hamaca Allá muchach Pero voy a andar conociendo Estos lados Porque aquí nunca habíamos pasado Allá al otro lado Si hemos pasado Si pero no Yo de chiquita pasaba Cuando he ido a comprar mango O sea ayer pasó La cárcara de mango es buena también No creció el pobre Ay chiqui 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 Algún día va a crecer No pierde la fe hija Aunque sea que suba en un banquito Pero va a crecer Para que si chiqui Claro Ah cabal Bueno Seguimos Muchachos Vamonos